Gracias. 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satnaam Srivahe Guru Sahib Ji! ¡Vahegurji ka khalsa! ¡Vahegurji ki vete! ¡Satnaam Srivahe Guru Sahib Ji! 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 ¡Vahegurji ka khalsa! ¡Vahegurji ki vete! ¡Jay Amrath Bachan Bani! ¡Sadu Jan Japha! ¡Karabhichit Chajo Anand Nita Mangave! ¡Gurudarshana Safal Sansaare! ¡Gracias! 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 Sankh Chakr Gada Padam Aap Aap Kiyo Chadam Aparampar Pahar Bram Lakhay Kontah Jiyo Sat Satch Sri Nivas Ad Prasada Tuhi Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Jiyo Sat Juga Taya Maneo Shalyo Bal Baman Pahayo Tritaya Taya Maneo Ram Raghwans Kahayo Dvapra Krishnam Rar Kans Kirta Arth Kiyo Ugar Sain Ko Raja Apepag Teh Jan Diyo Kal Juga Paraman Gnanak Gur Angad Amar Kahayo Siri Guru Raja Avchal Atal Aad Purk Parmayo Kaman Jog Koon Gyan Tiyan Kaman Bidustat Kariyay Siddh Sadak Teh Ties Kaur Tirkim Na Pariyay Brahma Daksan Kaad Seh Gulant Na Paay Aagayo Gyo Nahi Jaya Poor Sarwarya Samaay Jek Aati Silik Diyan Praab Seh Jal Ghe Pagte Hara Gor Nalak Jin Parseo Teth Ota Sada Mukte Prem Pagat Parva Preet Pubalina Hutta Sathgur Shabda Tha Ametara Rasgutta Mat 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 Matata Santo Khapita Sarsahe Samaayoo ¡Suscríbete al canal! 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 Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhum furmai, apamu amanu mari. Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhumai, apamu amanu mari. Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhumai, karnikara turhumai, apamu amanu mari. Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhumai, apamu amanu mari. Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhumai, karnikara turhumai, karnikara turhumai, apamu amanu mari. Nának naam maharas mitha, trishnanam nivari, karnikara turhumai, 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 karnikara ¡Suscríbete al canal! 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 la Duba Tere PIRMUN PYALA TAR Dube Duba Tere PIRMUN PYALA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.